Lo que Dios limpió no lo llames tú común Y se hizo tres veces Tres veces es un número completo Que confirma todo lo que el cielo desea Por eso Jesús resucitó el tercer día Y esto ocurrió tres veces Para decir Dios claramente y confirmar Esto es mi nuevo pacto ahora Yo ahora limpio, cochino, lapas, serpientes Toda clase de persona que haya hecho Toda clase de pecado Tiene derecho a la sangre de Cristo Para ser limpiado de todo pecado Y después de ser limpio de todo pecado Deja de ser común o inmundo Para llamarse santo y justo Y ahora usted es santo y justo Por la sangre de Cristo ¿Alguien dice amen a eso?